Una producción de Troop. Hola, soy Jaro Escárcega y te invito a escuchar Universo Sorpréndeme, un podcast de energía, conciencia y milagros, exclusivo de Troop Audio. ¿Y si les dijera que puedes crear una realidad más allá de lo que consideraste posible? Que el creer que estás solo o sola es una mentira que nos compramos de esta realidad. Que eres un regalo para el mundo por ser tú y que para que algo llegue a tu vida, lo único que requieres es estar dispuesto a pedirlo y elegir recibirlo. Soy Jaro Escárcega, especialista en transformación energética y una facilitadora de conciencia. Bienvenidos a Universo Sorpréndeme. Hola, gracias por estar en Universo Sorpréndeme, tercera temporada. ¡Qué emoción! En el capítulo del día de hoy quisiera hablar acerca de la perfección. Una de las más grandes cosas que me ha limitado en mi vida. Y quiero hablar un poco de la perfección porque creo que, de cierta forma, gran parte de la gente que me sigue es súper perfeccionista, con su trabajo, con su vida, en sus relaciones. Y como que muchas veces creemos, sobre todo si eres una persona súper creadora, que igual y no puedes como sacar algo en existencia, llámese, no sé, una clase, un curso, una canción, una meditación, importa lo que te dediques, si no está como perfecta de todo. Y lo que yo les quiero decir, y esto es todo lo que he descubierto, después de varias facilitaciones y clases, es que la perfección es una mentira. No existe, o sea, bueno, fuera de... No, es que no existe la perfección. O sea, no lo digo desde ese lugar. Lo que quiero decir es que realmente no existe en cuestión de... Que, ok, cada vez que tú quieres ser perfecta o perfecto, es porque te estás juzgando. Y se acuerdan que los juicios, ya todo lo que hemos hablado de juicios hasta aquí, son mentiras, son pesados. O sea, están basados en algo arbitrario que inventaste en tu cabeza. O sea, ¿quién dice que las cosas se tienen que ver de cierta manera, de cierta forma? No quiere decir que no seas una persona cuidadosa con tu trabajo, con tu vida, con tus relaciones. No va por ahí. Sino quiere decir que si tú basas... Porque si te das cuenta, la perfección generalmente se basa mucho en la imagen y en cómo eso se ve. Por ejemplo, si quieres que tu novio se vista de cierta forma, ¿para qué lo haces? Para mostrar una imagen. Es por eso que la perfección no funciona a largo plazo. Y voy a hablar de la imagen un poquito más adelante. Siempre que quieres que algo sea perfecto, siempre te tienes que terminar juzgando. Y eso no quiere decir que la perfección esté mal. Quiere decir que, por ejemplo, yo sé que en esta realidad se me podría considerar una persona perfeccionista por mis estándares de calidad en ciertas cosas, ¿no? Pero gran parte de mi carrera, o sea, estoy hablando de mi trabajo, no saqué clases porque no eran suficientemente perfectas. O sea, tengo clases ahí grabadas, tiempo, dinero, energía y se quedaron ahí porque al final, no, no me gustó, voy a hacerlo así ahora. Y entonces, el tema es que, hablando de esto, por ejemplo, si tú eres un health coach, supongamos una nutrióloga, lo que sea, o te dedicas a dar sesiones energéticas, no importa, pues, obviamente, estás en un camino, ¿no? Y entonces, durante ese camino, esa energía que tú eres es congruente con la energía de otras personas que en ese momento requieren de ti, ¿ok? Lo que quiero decir es que, así como eres, es justamente perfecto, sin el juicio, para que ciertas personas te reciban y tú las recibas, hablando de dar un servicio. O, hablando de una relación, es como, por ejemplo, mis relaciones de hace tres años, pues, no tienen nada que ver con las relaciones de ahora. O sea, mis relaciones de ahora, bajo mi punto de vista, son más profundas, funcionan más desde el regalar y recibir, funcionan más desde la contribución, desde los cinco elementos de la intimidad. Pero yo antes, yo no tenía esta información y no tenía estas herramientas y tampoco sabía cómo ser esa energía, porque igual puedes tener las herramientas, pero si no eres la energía y si no eliges ser esa energía, pues, no puedes recibir eso. Entonces, ¿cómo sería así no juzgaras tu camino? Porque ese es el tema de la perfección. Tú al tiempo tienes que estar juzgándote. Y se acuerdan que una de las cosas que más te limita en tu conciencia y tu recibir es el juicio, además de que cuando te estás juzgando no estás siendo amable contigo misma. Velo, yo lo veo con Frida. Frida es mi perrita, ¿ok? Es una pug. Y nunca le crecieron dientes. Siempre se le sale la lengua. O sea, si ven fotos de Frida, siempre tiene la lengua de fuera. Y como que siempre que otras personas la veían, por ejemplo, mi mamá, es como, es que la lengua, es que fuera de un tema de, si para ellos es un tema de salud o no. Yo era feliz que Frida tuviera la lengua de fuera. O sea, nunca se me ocurrió juzgar a Frida por su lengua de fuera. Nunca se me ocurrió avergonzarme de ella por su lengua de fuera. Al contrario, me encanta su lengua de fuera. Se me hace como que tiene personalidad. Y que es hermosa con su lengua de fuera. Entonces, el tema es que, si todo el tiempo estás juzgando tu trabajo, porque quieres que sea perfecto, nunca vas a poder realmente crear con tu trabajo el impacto que éste pudiera tener, ¿no? Y no veamos solamente con el trabajo. Si estás juzgándote a ti en una relación, por ejemplo, en una relación de pareja, si tú te juzgas por cómo tú eres, porque quieres ser la novia perfecta, el novio perfecto, realmente esa persona nunca va a poder recibir de ti, porque simplemente estás en esta energía contractiva y sin espacio de estarte juzgando. Ahora, el tema es que la perfección, hay dos formas de usarla. Y generalmente, el capítulo se llama Perfección igual a limitación, porque la mayoría de las personas usan esa perfección como una limitación. En este caso, yo no saqué miles de cursos porque no eran perfectos bajo mi punto de vista. y realmente también entender que nadie ve lo que tú ves, o sea, que por ejemplo, igual y si hubiera sacado ese curso, en ese momento le hubiera servido a esas personas, porque entonces realmente, ¿cuál es tu intención haciendo lo que haces? ¿Cuál es tu propósito haciendo lo que haces? Yo te voy a decir que en lo personal, en ese entonces, mi intención, hace cuatro años cuando hice estos cursos y no los saqué, era mi imagen, no era contribuir, era como cuidar mi imagen. Y entonces, ¿cuántas veces estás cuidando tu imagen de tu esposo, de tus hijos, de ti, para ¿cómo se dice? para no elegir lo que realmente te gustaría elegir a ti, a lo que al ser le gustaría elegir, a lo que a la persona le gustaría elegir, la persona eres tú. Vamos a profundizar un poco en el tema de imagen y persona, ¿ok? Todos tenemos una imagen, o sea, esto no es como que no quieras, todos tenemos una imagen, por ejemplo, si tú ves, no sé, a Oprah Winfrey, tiene una imagen, ¿es correcto? Pero ella no es la imagen, o sea, entonces, tú tienes una imagen, pero tú eres una persona, ¿no? Eres un ser infinito y limitado. El tema es que de todos modos vas a tener una imagen, ¿cómo sería si sabiendo que tienes esa imagen la usas para contribuirte, para contribuir, para contribuir al mundo, la usas como una herramienta, pues, y no la usas como una alimentación? Y en esto, y esto ya lo había dicho en mis capítulos pasados, y les quiero decir que voy a estar diciendo cosas de cosas pasadas porque se van hilando como las energías para que entiendan más lo que escucharon del pasado y puedan como profundizarlo en su ser, pero lo que estaba diciendo en capítulos pasados es que el tema es que muchas veces basamos nuestras elecciones y nuestra vida y todo gira alrededor de la imagen, todo es de aquí hacia afuera, o sea, voy a meditar porque quiero que vean que yo medito, voy a cuidar a mis hijos para que no me juzguen por ser X, la mamá que soy, todos, 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 o sea, el 99.9% a menos que sea súper consciente de esto, generalmente nos dejamos encarcelar por la imagen que queremos dar y por la imagen que estamos dando en lugar de realmente por tu ser y por tu vida, y quiero profundizar más en esto, yo muchas veces, por ejemplo, en Instagram, como hemos hablado y lo leí en la clase de relaciones, todo es acerca de la imagen, ¿no? O sea, es como qué tan exitoso eres, que hasta inclusive es como vean, me estoy subiendo que la paso mal para que vean que yo también la paso mal, imagen, entonces, no es que no te subas, acuérdense que no es lo que haces, es la energía desde donde lo haces, no es que no te subas llorando igual y yo antier subí unas historias de unos premios que gané y como que fue tan algo que quería compartir tanto de mi corazón y creó un impacto muy impresionante, pero fíjate desde donde, y sé vulnerable contigo, desde donde estás posteando en Instagram, porque no es que no postees, o sea, no es que no postees tus logros, no es que no postees cuando te sientes mal, cuando te sientes bien, al final, todo es lo que tú quieras, pero si lo estás haciendo para la imagen, para tener esta imagen, créeme que a la larga eso no te va a funcionar y créeme que simplemente lo único que vas a hacer es vivir una vida muy limitada porque las personas que viven para su imagen y nada más viven una vida muy chiquita y muy limitada porque no hay vida en la imagen, entonces les quiero contar una historia, yo me acuerdo en una de mis relaciones que yo subía a mi novio de ese entonces y como que yo era muy feliz, como que para mí en ese momento esa relación pues fue algo que yo no había habido en ese momento y yo subí todo y me di cuenta que cuando yo me di cuenta que mi relación ya no estaba funcionando, lo primero que pasó por mi cabeza fue como puta, pero ya subí que es, o sea, como esta relación como que ya subí esto, entonces ya di la imagen de que mi relación es perfecta, no quiero dar la imagen de que mi relación realmente no es perfecta, y me caché y me estuve facilitando y me di cuenta que gran parte por lo cual yo no me quería salir de esa relación, era por la imagen perfecta que yo ya me había vendido a mí y al mundo de que esa era mi relación perfecta y después empecé a salir con alguien más y era una persona súper cool, en esta realidad podría haber sido un ganador, lo que sea, pero como que nunca subí nada porque me di cuenta cada vez que yo me nací a subir algo me preguntaba porque aunque te nazca tienes que hacer la pregunta y me preguntaba cuando me nací a subir ok, esto lo estoy subiendo por mí o por mi imagen y siempre me salía mi imagen y entonces para ir como quitándole fuerza a esta necesidad de yo tener una imagen perfecta, lo que sea, no lo subía y así iba yo eligiendo en mi día a día cambiar esta situación, quiero hablar un poco más para que me entiendan porque es una limitación porque entonces no estás siendo genuino, estás funcionando desde tu imagen y lo que no es genuino es mentira y sin juicio lo que es mentira no puede tener el impacto que a ti te gustaría cuando es puro juicio, es pura, ¿cómo se dice? limitación al final si todo lo haces girando en torno a tu imagen porque entonces ¿cuántas cosas no haces para tu imagen? y esto no solamente es con las personas que tenemos una somos figuras públicas sino velo con tu novio ¿cuántas veces es como no, no le voy a decir para que no piense tal, 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 eso es tu imagen la imagen que tú le estás dando a él entonces y esto porque claro es algo que nos han como súper inculcado como ser la imagen y entonces tú tienes una imagen es correcto pero eres una persona o sea tu imagen no es tu imagen es un punto cinco por ciento de todo lo que tú eres ahora puedes usar tu imagen a tu favor claro como una herramienta sí pero no como una limitación entonces es lo que yo he estado haciendo que voy a voy a usar mi imagen como una herramienta si ya tengo una imagen pues la voy a usar como una herramienta pero también algo que estuve haciendo por ejemplo si ustedes me estoquean en Instagram hace cinco o seis meses como que todo mi Instagram era como tan perfecto y estos colores de sunsets de atardeceres y de amaneceres y como que yo de pronto vi que mi Instagram había perdido vida por esa perfección que yo quería manejar de que todo se veía era perfecto cuando entraras ahí que perdió esencia y entonces algo que empecé y además ok esto es súper importante porque una de las mentiras es que si tú tienes una imagen perfecta vas a conseguir lo que tú quieres eso no es cierto eso es la mentira que te atrapa porque entonces yo creía que si mi Instagram era perfecto iba a llegar la gente iba a como a quedarse conmigo no sé iba a tener más engagement supongamos lo que sea me da igual y me di cuenta que en una de los meses donde más gente había llegado ¿no? donde mi Instagram se veía perfecto mi empresa o sea no había tenido tanta tanta como tantas ventas en ese momento no es acerca de las ventas o no pero me di cuenta que no estaba conectando porque la forma en la que yo o Haru Healing Vende no es acerca de un producto es acerca de la conexión que yo tengo con las clases con las clases que me emocionan dar con las clases que me expande dar y compartir y que quiero que otras personas vengan y no estaba logrando o sea como compartir eso porque todo está basado en una imagen es como cuando vas a un restaurante porque ves las fotos del restaurante y las cosas se ven preciosas hermosas te las ponen así como no sé gourmet y con colores y las pruebas y saben asquerosas es un poco eso entonces el tema es que no es que esté peleado una cosa con la otra puedes tener las dos cosas que es lo que yo procuro hacer la mayoría de mis clases ¿sabes? que todo sea impecable que sea una experiencia sin embargo si hay algo que no sale como como tiene que salir no me voy a flagelar por eso que es lo que hacía antes en mis clases un día llegué a una clase de fundamento y como que era el más grande en ese entonces el que había dado Dani que es la que me ayuda creó todo y yo llegué y vi una carpa que se me hacía una carpa horrible y era el fundamento más grande como había sido un súper logro y yo en ese momento la carpa era esto se ve horrible casi casi yo iba a tirar a la basura toda mi creación y todo el trabajo en equipo y todo el logro por eso y yo misma antes de entrar a la clase dije a ver ¿para qué estoy aquí? ¿para que sea perfecto? ¿para mi imagen? ¿para yo como marca personal? no estoy aquí porque esta clase me encanta darla porque quiero contribuir porque quiero cambiar muchas cosas como que yo solita me puse en mi lugar y fue como ok entonces si ese realmente es mi propósito si realmente mi propósito es contribuir ¿qué madres tiene que ver la carpa aquí? punto y en ese momento dejó de ser relevante y dejó de ser significativo y en ese momento me puse mi atención y me energí en mi clase y fue como fum todo lo que transformé pero si yo hubiera estado pensando es que la carpa es que o sea entonces ¿para qué das clases? esto no quiere decir que y después eso la carpa me dio más conciencia para mi siguiente clase de ok entonces igual y no lo hago en un lugar abierto porque puede ser una tragedia por la lluvia da igual ¿no? mejor lo hago en un salón y esas cosas te van dando mucha más conciencia ahora quiero también decir algo contributivo de la perfección porque para mí realmente genuinamente me da mucho placer o sea a mi cuerpo le da placer y a mí me da mucho gozo ver que las cosas se vean lindas visualmente o sea yo soy una persona muy visual entonces por favor las personas que son visuales como yo no se juzguen por lo que estoy diciendo eso es una capacidad ok es una capacidad que tú tengas esta este placer por ver las cosas increíbles el otro día me escribió una chava porque estaba hablando de cómo usar tus cómo se dice como tus lo que consideras que es un defecto a tu favor y esta persona me decía es que yo tengo OCD y como que sí tengo OCD ¿no? pero como con juicio ¿qué puedo hacer con esto? pero diciéndomelo como en broma y yo le contesté en serio puedes hacer un negocio de acomodar casas de organizar casas yo he contratado gente que hace eso porque a mí sí me gusta pero igual y no tengo el tiempo de hacerlo y no me contestó pero es eso o sea para mí la perfección también ha sido una contribución para hacer cosas que igual y otras personas no pueden hacer porque igual y no pueden ver lo que yo estoy viendo que para cada quien o sea lo que le da placer es diferente ¿no? pero el tema es que o sea no está mal ni bien acuérdense que aquí nada está bien ni mal simplemente que en esta realidad la mayoría de las personas lo usamos para disminuirnos y limitarnos en lugar de para contribuir y para compartir visualmente o nuestro placer en el mundo ahora las personas que tenemos OCD como yo o sea las personas OCD es como obsessive compulsive disorder que es OCD en español sería ay si muy gringa yo como trastorno obsesivo compulsivo como stock me parece y esas personas tienen tanta conciencia es demasiada su capacidad de ven o sea ven así la pequeña mancha punto en la pared que nadie más ve y por eso es OCD porque tienen demasiada conciencia más desarrollada que otras personas y entonces ¿cómo puedes usar eso a tu favor? y entonces las personas que tenemos OCD por ejemplo en esta realidad podría manejarse como una discapacidad pero realmente cuando lo usas como una capacidad cuando reconoces que ok o sea esto es una habilidad te vuelves un obsessive compulsive creator un creador obsesivo de magnitud y por eso yo tengo mi podcast y tengo mi audiolibro y tengo mi programa de 21 días y millonarios con conciencia y doy certificaciones de varias cosas porque como que cuando lo uso para contribuirme soy una gran creadora una creadora ilimitada y eso me funciona para crear más en el mundo y en mi universo entonces no es este capítulo para que te juzgues simplemente para que seas consciente la próxima vez que hagas algo que vayas a subir una foto a Instagram que vayas a salir con alguien fíjate desde qué espacio estás funcionando y cómo te das cuenta pues haces una pregunta como yo cuando quería postear de mi relación con mi novio nuevo simplemente preguntar ok lo estoy haciendo por mi imagen o por mi ser y checa cuál te llega a ti por mi imagen o por mi ser o cuál es ligero cuál es pesado acuérdense que el que es ligero es el que es sea tu ser o sea tu imagen y fue justo para mí un ejercicio increíble eso no postear porque me di cuenta que lo hacía por mi imagen aunque a mí me naciera o sea porque confundimos es que me nació lo voy a hacer recuerda que tu cuerpo está acostumbrado o sea que tu ser y todo está acostumbrado a funcionar de muchas formas que para ti son naturales entonces como que muchas veces cuando sales de tu zona de confort y vas creando nuevas redes neuronales y vas creando un nuevo tú va a haber cosas que no o sea lo más normal es que no sea cómodo porque si es cómodo es más de lo mismo entonces lo que quiero decir con esto es cuando dices es que me nació sí pero aún así que te haya nacido no significa que entonces no sea una limitación ¿sabes? y entonces empecé a hacer eso y con mi Instagram lo que empecé a hacer sobre todo el último mes y medio fue que yo yo Haru porque antes tenía una persona que me ayudaba y bueno apenas voy a contratar a una ya la contraté y yo porque para mí fue como no quiero que mis clases dependan de esta perfección o sea no quiero que la gente que me siga sea por esta perfección o sea porque esto no es real no o sea y entonces algo que empecé a hacer fue como yo subir cosas a mi Instagram que tenía mucho que no lo hacía yo editar mis videos yo y para mí fue un gran ejercicio fue una medicina para mí porque me di cuenta que no solamente mi peor miedo de si no soy perfecta la gente no me va a recibir y eso era un tema mío desde chica y ahorita voy a ir ahí pero me di cuenta que cuando yo empecé a subir mis cosas inclusive una vez edité un video y cuando lo hacías grande las letras se las comía la pantalla como no sé y tuvo un engagement impresionante dije wow claro o sea claro que el tener un diseño lindo es un plus pero no lo es todo es la energía que hay detrás de eso y claro si le pones un diseño lindo a través de una persona que está diseñando con el corazón y con su conciencia y con sus talentos y capacidades boom bomba entonces el tema no es que estés peleado una cosa con la otra el tema es desde qué lugar lo estás haciendo y que si crees que si no eres perfecta o perfecto entonces no eres el regalo o la grandeza que tú eres y ese es el tema y empecé también a hacer mi programa hice mi programa Millonarios con Conciencia y yo o sea yo lo grabé yo lo edité y había cosas que o sea yo haciendo las super manuales como homemade y eso es lo que me gustó de ese programa es como yo te enseño desde mi sabiduría y desde mi experiencia como ser un millonario con conciencia pero también como que no tienes que ser perfecto para crear dinero o sea tengo una amiga que se llama Isa García escuchen su podcast y ella empezó su negocio de waffles creo que en su casa yo empecé Haru Healing yendo a las casas yo mandaba por whatsapp de hola yo doy sesiones de Teta Healing les gustaría una sesión en mi coche en mi iba a las casas o sea no tienes que ser perfecto para empezar empieza ahora no existe eso por eso les digo que no es real y en ese momento con las personas que iban a las casas era perfecto las personas que me podían recibir y yo a ellas y después empecé y renté me acuerdo que le pedí una amiga a su espacio y después renté otro espacio y después me acuerdo que tuve mi centro ahorita no tengo idea ahorita tengo Cocana que este ahí trabajo a veces y es hermoso pero me llevo 10 años y entonces el tema es que es mentira que tienes que ser perfecto para empezar y para mí por ejemplo con mi Instagram ahorita que si tú lo ves está todo patas para arriba visualmente pero tiene tanto corazón y tienen como que conexión y como alcance que igual tenía tiempo que no no lo tenía de esa forma como que la gente realmente dando like porque está leyendo lo que estoy poniendo no solamente porque le scrolleó y le puso like entonces también dependiendo de tú como seas contigo las personas van a ser contigo porque yo recuerdo que esto también esto lo he estado trabajando como les digo y me di cuenta que tenía en ese momento el novio que les digo que es mi imagen o así ahí fue cuando empecé a descubrir lo de la perfección porque me di cuenta que él me juzgaba porque yo me estaba juzgando o sea como que yo de pronto percibía que él me juzgaba según él por no ser X o Y por cualquier cosa pero me di cuenta que él me juzgaba porque yo me juzgaba porque yo creía que no era suficientemente perfecta para él y entonces fue algo súper interesante porque el el querer ser perfecta siempre va a ser una trampa porque entonces siempre vas a atraer ese tipo de gente que te juzgue que no te pueda recibir que vea el pelo en la sopa en lugar de verte toda tú y eso me pasó el otro día con mi cuerpo como que antes cuando me ponía tops y estaba muy hinchada y se me hacía aquí como atrás como un como un gordito como que yo así o sea mi jugo verde todo día me cuido un montón y de pronto si yo veía ese gordito ya me ponía de malas y cuerpo ahora y el otro día fui a hacer ejercicio y vi ese gordito pero vi todo mi cuerpo junto y fue como esta combinación armónica y fue para mí de wow que injusto he sido hasta ahora que mi cuerpo es hermoso es armónico es saludable camina o sea es sano y por fuera a mí me gusta y por cuando veía ese gordito por lo que tú quieras porque estaba cuando me estreso me hincho y es cuando me sale eso en lugar de decir wow o sea aún así es increíble y me di cuenta que ahí y esto fue hace como un mes cuando me cayó esa toma de conciencia de wow ahora me veo y veo ese gordito y no me molesta porque no es como que mi cuerpo solo sea ese gordito es como si tú te ves en el espejo a un metro de distancia y tienes un lunar aquí es como si tú creyeras que puta este lunar me está arruinando en lugar de reconocer ok este es el lunar pero mi cuerpo es como este ser y este espacio como este cuadro pintado que igual y tiene unas rayas aquí y otras acá pero todo junto es como wow hermoso y eso empezó a pasar cada vez más que empecé como a dejar de funcionar desde la imagen dejar de proyectar ser perfecta y al final cada vez soy más yo y no sé si lo han notado en la temporada y y es como y aún así sé que me van a juzgar o sea si perfecta bajo mi punto de vista me juzgaban así igual o más y no importa ya les di las herramientas para cómo recibir juicio pero algo muy importante es que también cuando quieres ser perfecto perfecta porque no estás dispuesto a que te rechacen seas hombre o mujer en tu trabajo en tus relaciones con tu jefe en tu vida es mucho pregúntate ok cuántos años tengo cuando me siento o sea juzgado por imperfecto imperfecta y lo que te venga y vas a decir ok todo eso lo destruí lo descreo y mucho también esto tiene que ver con la herida de rechazo cuando tú crees que la gente te está rechazando es porque realmente tú te estás rechazando a ti la gente que te rechaza es porque tú te rechazas es algo inconsciente y les recomiendo este libro de Lisa Bordieu de las cinco heridas que te impiden ser uno mismo y está muy interesante porque habla acerca de cómo tu cuerpo se ve dependiendo de la herida que tú tengas y puedes tener heridas mezcladas entonces en este caso como mucho la perfección es esta herida de rechazo y esto es como desde que estabas en el vientre de tu mamá entonces vamos a hacer un breve ejercicio vas a cerrar los ojos y si puedes y vas a imaginarte a ti en el vientre de tu mamá ok imagínate a ti dentro del vientre de tu mamá y vas a imaginar cómo empiezas ok vas a imaginarte cómo te acercas tú de esta edad al vientre de tu mamá y le vas a poner las manos a tu mamá tú estando adentro o sea tú de meses de bebé y tú a esta edad vas a poner las manos visualízalo en el vientre de tu mamá y empieza a mover toda la energía en las veces en las que tu mamá se sintió rechazada por tu papá o por cualquier hombre o por ella misma y vas a liberar de ese vientre toda esa energía de rechazo como tú lo puedas hacer si quieres ve cómo empiezas a pintar de un color el vientre de tu mamá puede ser azul puede ser blanco solamente estamos jugando o sea no hagan esto significativo por favor límpienlo de esa herida de rechazo y vas a decir hoy libero de mi mamá y de ti con respecto a mi mamá todo el rechazo que me compré a lo largo de mi vida desde que estaba aquí contigo yo libero de todos mis campos el físico mental emocional étrico y astral toda esa energía de creer que soy nada o nadie de creer que soy insignificante de creer que no soy y ahora vas a poner energía energía espérenme que energía vamos a poner vamos a poner energía de autenticidad como tú lo puedas hacer pon energía de autenticidad como a ti se te ocurra aquí vamos a ser creativos todos y no quiero que todos lo hagan a mi forma porque igual y tú percibes diferente o te gustaría diferente entonces ponen ese vientre a través de las manos donde tú estás tocando el vientre de tu mamá donde tú estás adentro energía de autenticidad de brillo de unicidad y vas a decir a partir de hoy mamá reconozco mi unicidad mi autenticidad y reconozco que así como soy con lo que en esta realidad es catalogado como bueno o como malo soy una gran potencia y a partir de hoy elijo ser mi propia potencia elijo ser mi propia potencia elijo ser mi propia potencia gracias toma una respiración muy bien ahora cuando algo quieres que cambie y esto ahorita se me ocurrió este ejercicio está muy lindo pero también elige o sea cuando me dicen Haru ¿cómo puedo cambiar esto? a veces no es de una cosa no es solamente hacer una visualización como la acabamos de hacer es como irte un poco más profundo o sea es como ok observarme y entonces si me siento rechazada igual y en tomarme en lugar de tomármelo personal igual y me hago una pregunta ¿en qué lugar me estoy rechazando yo? y todo esto lo destruyo lo descreo o puedes ir a sesión a facilitaciones energéticas no sé a tu psicólogo no importa lo que quiero es que profundicen porque una sola cosa puedes profundizar bastante y yo me di cuenta hace poco que no me acuerdo en qué aspecto yo me estaba rechazando pero ya no digo otra vez porque ya no es desde la misma energía que antes ya es desde otro lugar y me di cuenta y lo cambié súper rápido porque llevo años practicando cambiando y si no me funciona una herramienta u otra y si con la visualización está increíble lo sigo haciendo lo sigo visualizando pero igual y a veces no a veces requiero otra herramienta entonces voy a a que me faciliten a una sesión uno a uno a veces yo me doy mi propia sesión uno a uno entonces aquí hay múltiples cosas pidan al universo universo qué herramienta ahorita puedo recibir y también qué estoy dispuesto a hacer estoy dispuesto realmente a invertir en esto invertir en el cambio invertir dinero energía tiempo en esto y entender que no las cosas no cambian de la noche a la mañana pero si estás dispuesto a cambiarlas cambian cuando tengan que cambiar en el momento en el que tú elijas hacerlo ok entonces pues gracias por estar aquí y mi pregunta para hoy sería qué estupidez estás usando para limitarte con la perfección inexistente estás eligiendo gracias no olviden seguirme en arroba haruhilling y seguir a arroba troop audio les mando muchos besos nos vemos pronto universo sorpréndeme qué más es posible no olviden y lo 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 es Gracias.